Bueno, les presento a la empresa operadora de granos almacenados. Es una empresa que se dedica a la fumigación de granos sencillos y bodegas. Vemos nosotros lo que es la aplicación a través de postura de aluminio y la tecnología nueva es a través del uso del ozono. El ozono que es el trioxígeno, el cual tiene dos funciones, desinfectar lo que son los granos y también controlar lo que son los insectos en los granos almacenados. Es una tecnología que ya está instalada ahorita en Vancouver, en Canadá. Estamos ya ahorita abriendo la sublustral en Bogotá y también en Nicaragua. Entonces, el otro de las aplicaciones que tiene también es la desinfección de lo que es el agua de riego, lo que es desinfección de suelos agrícolas, sobre todo para productos de exportación y la aplicación de cultivos hidropónicos en el pasto verde hidropónico para alimento de ganado. Esa es la parte que nosotros no tenemos, las que conservan los granos en buen estado, libres de plaga, libres de hongos y libres de bacterias. Gracias. 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 Gracias.